Música Yoliana Gamboa nació en Buenaventura, Valle del Cauca, soy colombiana y empecé a estudiar actuación desde los 15 años. Realmente lo que siempre quise fue estudiar danza, siempre quería bailar, pero bueno, por distintos motivos nunca se pudo y me decidí por el teatro y por la actuación. ¿En qué proyectos he estado? He estado, bueno, en distintas novelas, estuve en el Mane Germán, los capítulos finales de La Pola, hice parte del Chivo, que fue una producción que hizo Televisa y RTI para los Estados Unidos, hice parte también de Nietzsche, la serie que estuvo al aire desde el año pasado, desde el 2014. ¿Qué más? Estuve en El Estilista, que fue una producción colombiana también, y hacía el personaje de una guerrillera. Me tocó aprender a hacer algunas cositas que no son muy bien vistas, pero bueno, ahí mostrándole un espejo a la humanidad también de lo que pasa a diario en nuestro país, que a veces es lamentable. Si me ofrecen un personaje donde me tenga que cortar el cabello, sí, sí lo haría, aunque yo mi cabello, todos saben que mi cabello es mi vida, pero definitivamente mi pasión es la actuación, y si tengo que hacerlo por un personaje lo hago, el cabello vuelve y crece. Bueno, las escenas de cama sí son un poquito difíciles cuando existimos actores que de pronto no nos gusta mostrar mucho, entonces si hay alguna escena que requiere que yo esté en ropa interior, me cuesta un poquitico eso, porque no soy cómodo de abrirme y de estar mostrando tanto mi cuerpo, pero se puede manejar cuando uno tiene un buen diálogo con el director, con el compañero de ser, con el otro actor, el compañero de escena, bueno, las cosas se pueden manejar, y uno como actriz, especialmente, bueno, que somos las mujeres las que de pronto nos complicamos un poquitico más a la hora de mostrar, uno puede decidir qué partes de su cuerpo está dispuesta a mostrar, y cuáles se pueden tapar como con una sábana, y bueno, hay muchos truquitos que uno puede utilizar. La gente en la calle me dice el nombre del último personaje que interpreté en televisión, que fue Magali, en Nietzsche, entonces la gente me grita, Magali, yo ya sé que es para mí, un saludo a la gente, o me dicen eso, asquerosa, es que mi personaje, mi personaje era muy peliona, y entonces había otra chica en la novela a la que le peleaba, y siempre le estaba diciendo, su asquerosa, vení pa' acá, o qué estás haciendo ahí, su asquerosa, entonces bueno, la gente se dio cuenta de eso, y hay muchas personas que me dicen su asquerosa, pero afortunadamente, es como con un buen tono. Bueno, son muchas las cosas que yo quiero transmitirle a la gente, primero, que crean en Dios, porque Dios es grande y poderoso, segundo, que no dejen de soñar, porque los sueños sí se pueden cumplir, yo he cumplido muchísimos sueños, pero para poderlos cumplir, me tocó trabajar bastante, entonces que no dejen de trabajar para poder obtener lo que quieren lograr. ¿Qué más les quiero decir? A las mujeres en especial, que sean naturales, que se quieran así como son, que exploten su belleza, porque todos somos bellas, pero sin necesidad de cambiar, no hay que cambiar, no hay que ser otra, yo siempre fui otra, con mi cabello, no sé, quería verme distinta, pero resulta que descubrí que soy más bonita siendo natural, entonces estoy aprovechando eso, que no se dejen llevar por el consumismo, no hay una talla perfecta, no crean lo que ven en televisión, yo hago televisión, y la televisión es una mentira, las actrices también nos salen granitos, también tenemos imperfecciones en la piel, también se nos cae el cabello, o sea, no hay nadie perfecto, todo el mundo es imperfecto, todo el mundo es diferente, y ahí es donde reside como el valor de cada persona, que cada quien pueda ser distinta a los demás, entonces eso es algo que hay que aprovecharlo, que hay que usarlo de manera positiva. Siempre creí que mi canal iba a ser algo local, de mi ciudad o de mi país, por el hecho de ser actriz, en las entrevistas siempre decía que tenía ganas de hacer videos para YouTube, donde pudiera enseñar el cuidado del cabello afro, pero bueno, esto ha crecido de una manera increíble, no solo porque me ven mujeres con cualquier tipo de cabello, me ven hombres también, que quieren cuidar su piel, entonces ya estoy tocando otro tema, no solo el cabello, sino también la piel, el maquillaje, y me están viendo desde distintos países, me ven desde Panamá, Venezuela, Ecuador, me escriben muchísimo desde México, República Dominicana, todo Estados Unidos, Puerto Rico, España, me escribieron de Italia también, y eso me hace feliz, cuando yo digo en los videos que realmente me encanta compartir mis trucos de belleza, es porque realmente me encanta, me gusta mucho que me escriban, y todos han podido ver que yo les respondo a cada uno, entonces, que sean los videos como tan interactivos, sentir el cariño de la gente, y saber, porque me han dejado muchos mensajes, de chicas que tomaron la decisión de dejarse el cabello natural, gracias a mis videos, eso me gusta muchísimo, cuando yo empecé a dejarme mi cabello natural, yo buscaba videos y no encontraba, encontraba, no sé, videos de Estados Unidos, donde enseñaban cómo arreglarse el cabello con productos que aquí en mi país no existen, con cosas que yo no tenía al alcance, entonces, también todo eso me motivó, a raíz de la experiencia que he tenido cuidando mi cabello, ya van más de dos años, poder compartir toda esa experiencia con la gente, pero hacerlo de manera natural, porque si yo me pongo a mostrar productos, tal vez la gente que vive en Italia, la gente que vive en España, en Panamá, no van a tener esos productos al alcance, entonces, poder hacer tratamientos con un huevo, con un aguacate, con la linaza, esas son cosas que todo mundo tiene en su cocina, entonces, eso es lo que, lo que, siempre he querido enseñar, quiero transmitir muchas cosas, no, yo estoy feliz, estoy feliz haciendo los libros, así, estoy muy feliz, me encanta. Chau.